Estaba hablando con su esposa, mire, y creó Dios al hombre a su imagen, acá ya está hablando de Dios Padre. Acá hay una coma, hay imagen de Dios, de quien otro Dios, ese Dios es femenino, lo creó varón y hembra. Acá hay dos imágenes diferentes, si hubiese estado con su hijo, debería ser dos imágenes de varón y varón, y todos los varones darían a luz, no habría necesidad de mujer. Por eso, a imagen de Dios Padre los varones fueron creados, imagen de otro Dios que menciona acá. ¿Hembra? Así es, las mujeres, la imagen de Dios Madre, las mujeres. ¿Cómo podemos saber si esto está en el inicio de la creación? Al final justifica una profesión muy grande, que es el Espíritu y la esposa que nos dan el agua de la vida eterna en esta época, segunda época. ¿Apocalipsis? Sí, la última oca. 22 y 17. Así es, mire, es la última. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, dicen, está terminando en N, claramente dice, oh, ¿qué más pueden ser? Claro, en lugar. Dicen, ven, ¿quién? El Espíritu y la esposa de Dios. Dicen, ven, y el que oya diga, ven, y el que tiene se prenda, y el que quiera come el agua de la vida, gratuitamente. Gratis, ¿no? Sin ningún cobro. Pero quienes nos quieren dar el Espíritu y la esposa. ¿Quién es el Espíritu? ¿Y qué significa el agua de vida eterna? Según la profecía de la Biblia, mire. Hace dos mil años Jesús y la mujer samaritana conversaban y le dijo esto, le dijo, acá, en esta parte, más el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el significado del agua de vida que nos quieren dar. Hay más de ella. Ellos, vida eterna. Ahora, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios mismo, Dios Padre. Dios Padre. ¿Quién era Dios Padre? ¿Jesús? Sí. Jesús era mismo Dios. Él es el Cordero, ¿no? Quien dio la vida por nosotros, mire. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. ¿Quién había sido el Cordero? Jesús. ¿Jesús sabía usted que él era mismo Dios? Sí. Claro. Padre y Hijo Espíritu Santo es un solo Dios. Si él es el Cordero, entonces, ¿por qué dice esto? El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Así es. Él fue quien vio a la Nueva Jerusalén, la esposa de Dios. La Nueva Jerusalén. No está hablando de esa Jerusalén de Palestina, de la Tierra. No está hablando de la Antigua. Sino de alguien nuevo que es celestial. Mire. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas profetas y habló conmigo. Diciendo, esto nos cuenta Juan, ¿no? Cuando conversaba con el ángel. Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposa de la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Mismo Dios. Está representado como un Cordero. Entonces, ¿la esposa de quién sería? De Dios. Sí. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa. ¿De quién? De Jerusalén. ¿Qué descendía del cielo? De Dios. Descender y bajar. ¿Quién descendería del cielo de Dios? Jerusalén. La esposa de Dios. Ahora. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, si vamos a ver el rostro, al igual que nuestro padre, que lo vimos hace dos mil años, nuestro padre ya no viene solo. La primera vez vino solo. Esta vez viene con su esposa. Por eso dice el Espíritu y la esposa. Dicen, ven. Y ellos nos prendan el agua de la vida eterna. ¿Quién debería ser la esposa para nosotros? Mire. La diosa madre. Pero también la Biblia lo testifica, ¿no? Nosotros. Vamos a ver dos para ya, ¿no? Terminar esta predicación. Más la Jerusalén de arriba. Arriba es el cielo. No dijo abajo. La cual es madre de todos nosotros. Es libre. Porque es así. Quiere decir que es nuestra madre. Madre de usted. Madre mía. Madre de todos. Claramente. Es nuestra madre celestial. Madre de cuál. De qué. De nuestra alma. De nuestro espíritu. No de nuestro cuerpo. Por algo es del cielo, ¿no? Dios madre es más superior al Dios de ahora. No, no, no. Es la esposa de Dios.